Conformarme es lo que debo hacer Trabajar, sonreír y cumplir con mi deber Aunque mami no me atiende Sabe que la quiero de verdad Espero mi oportunidad Tanto lo ansié, pero sigo esperando Solo sentir un beso, un abrazo Hoy sigo en realidad Esperando mi oportunidad ¿Por qué no me atiende? ¿No? ¿Por qué no me atiende? Gracias por ver el video.